Víctor Ugalde, director fílmico e investigador, señala que el cine mexicano sobre migrantes refleja cuestiones aspiracionales como la búsqueda de una mejor vida, así como la marginación y maltrato a las conacionales en Estados Unidos. Ugalde señaló que entre los primeros ejemplos que abordan el fenómeno de la migración mexicana hacia la Unión Americana, destacan Espaldas Mojadas de 1953. Este drama social plasma en la pantalla a Rafael Amengola, interpretado por David Silva, quien huye de la justicia y contra todos los obstáculos logra cruzar la frontera. El cine transfronterizo es una realidad. Hay quienes emigran cuando hay guerras, migran cuando hay crisis económicas, pero nunca había sido tan peligroso como en los últimos 15 años manifestó Ugalde. Apuntó que desgraciadamente se han ido poniendo más obstáculos, por ende, existe ese cine de los transterrados, de los migrantes, de los que emigraban del campo en los 80. Pero el cine de migrantes sigue interesando a la audiencia como el caso de la misma Luna, de Patricia Regan, en el 2007, que vendió los derechos para su exhibición en Estados Unidos y el resto del mundo en 5.2 millones de dólares. O el caso de Sangre de mi sangre dirigida por Christopher Sayer. El tema de los migrantes puede ser recurrente desde una óptica dramática que impacta. Es así que en la cinematografía nacional han desfilado un sinnúmero de filmes como La China Hilaria, Una gallega en México, Pito Pérez se va de bracero, Soy mexicano de acá de este lado, El bracero del año, entre muchos otros títulos. Con información de José Vera, Notimex.